¡Hey! ¿Qué pasó? Seguro que te suena este gran lugar. Pedazos recuerdos. Tu llegada al camp, las olas, los nuevos amigos, los monitores... ¡Qué cracks! Te recordamos que tenemos todo listo y que nos vemos este verano en Arsut Camp para pillarnos unas olitas como estas. Bueno, y de paso, pegarnos alguna que otra caída. Seguimos a tope con nuestro programa de tecnificación, con las clases, la woodwave, la videoconexión en playa, el yoga y el entrenamiento funcional. Todo ello para que mejores tu surf. Y como los ratos libres, no nos gusta estarnos quietos, la liaremos parda con el paddle XXL, el tarp surf, las bumper balls y la mini ram. ¡Te esperamos! ¡Me voy al agua! ¡Nos vemos!